¡Ahora sí! ¡No sentí la voz! ¡Ahora sí! 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 Lo peor de todo es que yo siento Que formo parte de esa sucia pata inmunda Que destroza los jardines de la vida Corrando todo al revés Me siento el sucio de la pensación Y me doy un contigo sobran Me escapará tanta maldad Y ser inmune a la realidad Vuela, vuela, no te sancen Porque nadie te sabiará Un esposo negro de la vida Desde el que hemos trabajado de ti Amare, amare mi vida El único sueño El único sueño Andrés, subime la guitarra y no me escucho nada La subida y el monitor la subo del amplificador La subís vos de ahí y la subo del amplificador Hola, hola 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 que la rompimos los huevos todas las semanas gracias este tema va para toda la barra pesada con amén para matar sueños en el callejón de la esperanza sueños truncan el paso de la luz a través del zender del ojo y que inesperadamente nos mantienen suspendidos en la tierra de la nada, hay un tiempo para matar sueños en los bastos campos de sangre, patados, maniatados, muertos por la espalda, como traidores que sin piedad obstruyen el avance de la... Duele tanto como duele al ojo negarse a ver las estrellas en esa oscura noche en grana de soledad y silencio, ellos son nosotros, todo lo que quiero es verte aquí, ellos son nosotros, ya nada importa más sobrevivir. Música 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 El otro micrófono no funca, Andrés. El otro micrófono no funcione. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Vuelvo y existo otra vez Después de tanto cambiar Creo haber estado aquí sentado hoy Y escribir esa razón para volver a soñar Sonrió esta fiel De mi sentirte hostigado Decide estar así En un pasado enfermo De nuevo es el lugar Donde, donde enseñó La incoherencia va de más en más Pero al loco serás vos Y de nuevo al rey quebrar Los espejos de mi vida Yo no creo en las hormigas Que respetan mi verdad Yo no sonrío Estaba que debí sentirte amado Decide estar así En un presente entorno No sonrío No sonrío Y de nuevo final No sonrío ¡Gracias! ¡Se lo rompe todo acá! ¡Qué mierda! ¿Qué pasó? ¿Me cortaste? Queremos pedirles disculpas, primero que nada, por ciertos desperfectos que hay acá. Culpa de nosotros, pero está, Lluís. Vamos arriba igual. ¿Vos a tocar? Un tema nuestro. Otro tema nuestro. Se llama el actor de arroz. Con tuco. Bueno, ¿qué haces? No todo parece estar como a Cheroll. Soy un corazón solitario como vos. Yo no puse un uniforme, pero tengo mucha pimienta para brindarte. Y cuando el ritmo y la luz se estremezcan, floreceremos impacientes. Y cuando el ritmo y la luz se estremezcan, florece, 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 florece. Y cuando el ritmo y la luz se estremezcan, florece, 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 florece. Y cuando el ritmo y la luz se estremezcan, florece, 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 florece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Subí! ¡Subí! ¡La guitarra! ¡Subí la guitarra en el monitor y la voz también! ¡Posque no la siento! ¡Mi guitarra y bajá un cachola de plumas acá! ¡En este monitor! Gracias. 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 Andrés, bajá la guitarra esta en el monitor porque nos está matando, está altísimo. Gracias. 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 ¿Vamos? Vamos. Vamos. Oh, oh. No siente la aguja acá, vos. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras una hermosa flor llena de vida Nacía de sus cabellos para marcar el lugar Un pobre seriño soñó por un timado Y esa lágrima gira con sus cómulos ya muy válidos Recordándole su amor porque quiso hacer de su corazón Su llor y desnútil Mientras una hermosa flor llena de vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien. 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 Bien. Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!